El verdadero golpe de estado por José Francisco García M. Me despierto en la mañana a leer las noticias del día y llama mi atención un titular en un conocido medio de comunicación que dice Aquí no vamos a hacer golpes como se lo imaginan ellos, no señor. La primera cosa que se viene a la cabeza es aquel escolio de Nicolás Gómez Daila donde se afirma que las concesiones son los peldaños del patíbulo. La frase del general Eduardo Zapatero que sirve como titular a una entrevista es el perfecto ejemplo de cómo la falta de vocación deben ser, la completa ausencia de educación política, la ingenuidad, la cobardía, el corto plazismo y el deseo de agradar al enemigo infectan a la derechita cobarde. En términos de Agustín Laje que ha cooptado el papel de oposición política. Ahora si vamos más allá, dicha frase también nos muestra la completa falta de contacto con la realidad de quien la pronuncia y en realidad de la derechita cobarde, ya que dicho golpe de estado ya ocurrió y lo dieron ellos. La Real Academia Española ofrece dos definiciones distintas y complementarias del golpe de estado que uniré en una sola. Así, es posible definir al golpe de estado como la destitución repentina, sustitución y desmantelamiento de las instituciones constitucionales por medios inconstitucionales. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2022, el narco guerrillero Gustavo Petro tuvo 8.542.020 votos. En la segunda vuelta, el futuro narco dictador obtuvo 11.292.758 votos, lo que significó un aumento de 2.750.738 votos. Según un informe de la registraduría, antes de las elecciones al congreso del mismo año 2022, más de 2.611.000 personas inscribieron su cédula por primera vez para poder votar en dichas elecciones. Lo que esta cifra nos dice es que, de repente, casi 3 millones de personas inscribieron su cédula para votar por primera vez y votaron masivamente por el narco dictador, pero solamente recordaron salir a votar en la segunda vuelta presidencial. Este sospechoso hecho ha llevado a pensar a muchos, y entre ellos me incluyo, que existía un gigantesco y sistemático fraude electoral, financiado por las guerrillas narco comunistas, para entronizar en la presidencia de la república al narco guerrillero Petro. Y hasta donde recuerdo de mis clases de derecho constitucional, el fraude electoral no es solo un delito, sino es un medio inconstitucional de forzar el resultado de un proceso electoral para obtener el poder. Una vez posesionado en el poder, el narco guerrillero se convirtió en el narco dictador, y lo que siguió es de todos conocido, legalización del pacto del narcotráfico, acuerdos con narcos, liberación y legal de criminales, desmantelamiento de las fuerzas militares, y demás medidas que buscan la sustitución repentina y el desmantelamiento de las instituciones constitucionales. Y general Zapateiro para informarle, el golpe de estado ya ocurrió, y lo dieron ellos.